El Amadeus Hotel goza de una ubicación céntrica, a 250 metros de la Plaza de España y la Casa de Cervantes de Valladolid. Ofrece elegantes habitaciones con aire acondicionado, conexión a internet gratuita, televisión de pantalla plana vía satélite y reproductor de DVD y CD. Las habitaciones tienen suelos de madera, calefacción, escritorio, minibar y baño privado con albornoz, secador de pelo y artículos de aseo. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno continental en el bar-cafetería del hotel. Hay servicio de habitaciones. El Amadeus ofrece un servicio de lavandería y una recepción abierta a las 24 horas. Es posible reservar aparcamiento en el establecimiento por un suplemento. La estación de tren de Valladolid está a 850 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.